Yo estoy en este momento muy tranquilo, tranquilísimo, porque soy consciente de que las cosas se han hecho bien. Las cosas no tienen nada que ver con lo que se está diciendo que se han hecho. Por lo tanto, la Federación en este momento, aparte de que tiene una salud extraordinaria, hemos hecho muy buen trabajo estos últimos años. Lo que pasa es que el problema de la Federación catalana es que hay un señor que quiere ser presidente a cualquier precio. No ha podido en las urnas y quiere hacerlo a través de fuera de las urnas. Y en este momento le ha salido un aliado que nos ha hecho daño, porque este aliado, en definitiva, era nuestro secretario general, el señor Oriol Camacho y Martí. Este señor, sin decir verdades, te ha dicho muchísimas falsedades, pero bueno, se las vamos a desmontar todas. Estamos trabajando para demostrar que todo lo que él ha dicho, estamos en este momento en un porcentaje muy alto ya de desenmascarar todo lo que este señor está diciendo, porque es muy fácil acusar, pero luego hay que demostrar lo que se ha dicho, hay que traer documentación y este señor de momento no ha traído nada, de momento de palabra y yo sé exactamente de dónde le vienen estas ganas de que nosotros nos marchemos de la Federación catalana de fútbol. ¿Sabes dónde viene? Sí, 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 sé dónde viene. Este señor era el secretario general que lo puso, puso el secretario general, este señor en el 2016 creo que era, el señor Andreu Subiés. El señor Andreu Subiés es la persona que está acusada, está imputada en el caso Soule, por una cantidad muy importante de dinero, pero muy importante de dinero, no las cifras que estamos hablando aquí que hasta hacen reír, sino que cifras importantísimas de dinero. Y ese señor, después de la actitud, el señor Oriol Camacho Martín, después de la actitud que ha tenido estos últimos días, me imagino que tiene mucho, mucho que esconder. Tiene mucho que esconder, porque no se puede llegar a entender que haya tomado un camino que me cuesta trabajo pensar que lo haya tomado. Este señor, me imagino que todo viene a finales del año 23, del último año. Habitualmente tenemos requerimientos por parte de Fiscalía de Madrid, de enviar documentación, de requerir información a la Federación Catalana de Fútbol relacionado con el caso Soule. Hasta ahora, este señor, que tenía nuestra confianza absoluta, mandaba los requerimientos que tenía, mandaba un folio, cubría solo el expediente. Y nosotros, últimamente, han habido unas, tanto al señor Camacho como al señor Ixern, han sido citados a declarar a la Audiencia Nacional por parte de la defensa del señor Subies, y allí han hecho unas declaraciones que faltan a la verdad. Son declaraciones falsas, cargando las cintas contra la antigua Junta Directiva del señor Subies de la época, cosa que es totalmente incierto. El señor Camacho y el señor Ixern, uno era secretario general en aquella época, el otro era responsable de infraestructuras y de obras de la propia Federación, y estos dos señores son los que validaban, junto con el señor José Domingo Valles, validaban todas las obras y todos los presupuestos que habían de las obras que se hacían en la Federación. Que, no hace falta recordar, que todas estaban con un sobreprecio que a veces rondaba el 200 y hasta el 300%. Cuando se nos requiere la última documentación por parte de Audiencia Nacional, ya no, después de saberlo de los falsos testimonios, nosotros ya no nos fiamos del señor Oriol Camacho, y somos dirección general de la Federación Catalana quien manda la documentación que requiere la Audiencia Nacional. Y en este caso no se manda un folio, se mandan 200. Y ahí es cuando empieza el señor Oriol Camacho a ponerse nervioso y a querer echarnos de la Federación a cualquier precio también y como sea, porque lo estamos estorbando y lo estamos destapando, destapando a él y a algunas otras personas, cosas que no les gusta nada que se destapen. Todos pasaban por presidencia. En la época subíes, todas las obras que se hicieron, que no fueran pocas en aquella época, se renovó Cornellá, se renovó Tarragona, se renovó Vilafranca, se renovó un montón, la sede central, se renovó la propia mutualidad. A ver, todas las obras fueron adjudicadas al mismo constructor. Todas las obras fueron aprobadas personalmente por el señor Subíes y el señor José Domingo Valls y el señor Camacho. ¿Y cuándo usted entra ya? Y supervisadas por el señor Isern, el señor Juan Guizern, que era el responsable en aquel momento de las obras. Yo era el vicepresidente deportivo. Ni yo estaba al corriente de esto, ni ningún miembro de Junta Directiva estaba al corriente de nada porque no se daba ninguna explicación. Todo al contrario de lo que se declaró en la Audiencia Nacional, que dijeron que se pasaba todo por Junta Directiva. Esto es totalmente falso. Y lo podemos demostrar con todas las actas de la época que son las que hemos mandado a la Audiencia Nacional para que tengan constancia de que no es cierto todo lo que declararon en aquel momento. Es perpéntico. Y es perpéntico porque el señor Oriol Camacho Martí es, sigue siendo secretario general de la Federación, sigue siéndolo, sigue ganando 167.000 euros anuales. Y cuando se habla lo que gano yo, nadie se pregunta lo que gana el señor Oriol Camacho. 167.000 euros anuales estando en su casa, denunciando y maltratando a la propia Federación. Y esto, esta es la manera de pagar a los clubes catalanes. A ver, mi imagen la están manchando hace cinco años con cosas totalmente inciertas. No han podido todavía demostrar nada. Durante cinco años no se ha podido demostrar nada de todo lo que se está diciendo de mí. Pero bueno, yo ya, yo soy el presidente, yo voy a pasar porque yo estaré, pues me quedan tres años, yo voy a acabar, voy a pasar y la Federación queda. Lo que queda es la Federación y lo que queda es la imagen que estos señores están dejando de la propia Federación, que es lamentable, realmente lamentable. el señor Oriol Camacho además es la persona que ha enfrentado a la propia Federación y a mí mismo a todas las instituciones de Cataluña. Nos ha enfrentado él al gobierno catalán, nos ha enfrentado él al secretario general de la Secretaría General de l'Esport, nos ha enfrentado él al Tribunal Catalán de l'Esport que llegó a ponerles una querella al Tribunal de Justicia de Cataluña a los miembros del Tribunal Catalán de l'Esport. Este es el señor Oriol Camacho y Martí. Nosotros estamos recabando, ya he dicho antes, la información para poder desmontar todo lo que este señor lleva durante unos meses montando. ¿Por qué no olvidemos que todo esto lo lleva montando él a su antojo y a su albedrío? O sea, a su antojo está montando la denuncia. Nosotros ahora tenemos el trabajo de desmontarla. Tenemos la suficiente documentación para poderlo desmontar. Lo sabemos porque se ha abierto el secreto de sumario y cuando se abre el secreto de sumario sabemos lo que ha denunciado y quién lo ha denunciado. Por lo tanto, sabemos qué ha sido él y sabemos lo que ha denunciado. Mucho. Bueno, a nivel de pruebas no ha demostrado prácticamente ninguna. lo único que da es denuncias, explicaciones y denuncias. Bueno, nosotros sí que traeremos pruebas para demostrar que no hemos hecho ni actas falsas, ni hemos hecho subidas de sueldo que no corresponden, ni hemos hecho vaya, todo lo que él nos ha acusado, lo estamos recopilando y estamos documentando para llevarlo a la propia de los Mossos de Escuadra y al juzgado número 2 de Sabadell. Otra acusación falsa. A ver, yo puedo demostrar, porque se puede demostrar, que todos los señores que pidieron que yo desconfeccionara el acta notarial para ir a poder votar porque estaban como diremos, estaban en situación irregular del club porque no estaban inscritos en el registro, todos estos señores, todos estos señores, yo tengo su petición por escrito firmada, firmada por el señor que es el presidente del club que me pide el acta, la tengo que me la pide a mí personalmente y esto lo tengo, lo vamos a llevar a los mozos de Escuela de Impa que lo vean, que me pidieron que les confeccionamos el acta notarial, este acta notarial el presidente dejó, o sea, mi dinero me costó porque la pagué yo como candidato, no la federación y estos actos notariales cuando fueron confeccionados se entregaron a cada presidente para que pudiera votar y el que votó fue el presidente y el que realmente estaba en aquel acta notarial no voté yo ni votó ningún cabrudo mío y por último el voto era secreto o es secreto y habían tres candidatos o sea, podían votar o sea, que yo le dé el acta notarial yo no estaba comprando mi voto porque ellos en el momento de votar podían poner en la urna el voto que les diera la gana por lo tanto todo lo que están diciendo es una burda mentida y una falacia no hay nada cierto ¿que yo hice unos actos notariales? sí porque me las pidieron las pagué yo y se entregaron al señor que me la pidió para que pudieran votar y votó el presidente que 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 constaba en aquel acto notarial y votó a quien quiso porque el voto es democrático y es secreto cuando yo si usted es un presidente del club que me ha pedido que yo haga el acto notarial y yo se la entrego para que usted vaya a votar usted supongo que mira al acto notarial y supongo que usted es consciente que ha ido a votar usted que ha ido a votar usted que no he ido yo que ya usted va a votar por lo tanto ¿qué es lo que es falso? ¿qué es lo que hay de falso aquí? ¿o es que ellos no hicieron actos notariales? también hicieron ¿eh? y la hicieron exactamente igual que nosotros exactamente igual que nosotros pero nosotros no nos hemos quejado de sus actos notariales ¿sabe por qué? porque hemos ganado porque él lo que no puede es ganarnos en las urnas y como no nos puede ganar en las urnas pues bueno se dedica a la denuncia a la mentira al descrédito bueno yo ya han llegado muy lejos porque ahora sí que han llegado ya yo creo no creo que puedan llegar más lejos ya porque creo que han llegado al final al final de lo que se puede llegar porque para tapar sus propias vergüentas y tapar sus propios delitos están sacrificando la propia Federación Catalana de Fútbol lo que sí no me gustaría es también que quedara que quedara dicho de que el señor Oriol Camacho y Martí también es el diseñador junto con el señor José Domingo Valls y el señor Andrés Urbías del famoso convenio de la mutualidad lo cual la Federación cobraba 800.000 euros anuales que también era una ilegalidad también era una ilegalidad y también está en el caso sobre y también quiero que quede claro que también son ellos que no soy yo Soteras hace 5 años pues están manchando y nadie ha podido demostrar que Soteras esté manchado nadie nadie de momento nadie solo hay el charlatán de feria que es el señor Isen Juan Guiser que se limita a charlar y a charlar y a charlar y a decir cosas que no son cierres pero bueno yo ya estoy acostumbrado y a mi persona le preocupa muy poco lo que pueden decir esos señores yo a mí realmente lo que me preocupa y me ocupa es lo que dicen los presidentes del fútbol catalán y los presidentes del fútbol catalán hace años que no tienen el trato el cuidado las subvenciones que les está dando a la Federación Catalana de Fútbol muchos años que no los tienen desde que llegué yo prometí que no subiría ni un euro y hace 6 años que en la Federación Catalana de Fútbol no se ha subido un euro de ningún tipo de cuota ninguno y yo voy cumpliendo con todo lo que he prometido a ver Pedro Rocha todos sabemos que se hoy precisamente hoy lleva los avales a la Federación porque es candidato ya será candidato será candidato firme tendrá alrededor de 100 y algo o sea que hay otra cosa muy buena creo para el fútbol que tiene el respaldo de todas las territoriales todas sin excepción o sea tiene la unanimidad de todas las territoriales incluida la valenciana por lo tanto creo que es bueno para el fútbol y para la unidad del fútbol español estas elecciones de todas maneras son elecciones para 4 meses o para 5 meses o las de 4 años serán después los avales digo el señor Rocha los va a tener hoy todos encima de la mesa creo que es el mejor candidato que puede haber y yo personalmente yo personalmente él tiene mi aval y evidentemente tendrá mi voto el mío personal a ver vamos a equivocar porque si hubiera sido un continuismo del señor Rubiales hay acciones que ha tomado y no han sido las acciones y no ha tomado todas las acciones que podía tomar porque estaba presidente de una comisión gestora pero siendo presidente de una comisión gestora yo creo que ha tenido la valentía de tomar ciertas decisiones que si hubiera sido la continuidad del señor Rubiales no se hubieran tomado como despedir y no vamos a hablar de nombres ni de personas pero han habido una serie de despidos en la Federación Española de Fútbol que solo se pueden hacer si se es una persona seria coherente y sin ser la continuidad del señor Rubiales sí sí porque el señor Rubiales el día de la famosa asamblea pues justo antes de la asamblea estábamos citados todos los presidentes territoriales por señor Rubiales allí se nos presentó como sustituto del señor Rubiales y que la ayudara pero se nos presentó para que le prestáramos toda la ayuda porque iba a ser el que a él le iba a sustituir porque él iba a dimitir en aquella asamblea cuando el señor Rubiales empezó que yo no dimito no voy a dimitir aquí es cuando nos sentimos la mayoría de presidentes engañados porque lo más lógico era que el señor Rubiales que al día anterior ya lo había filtrado que iba a dimitir en aquella asamblea presentara su dimisión y si lo hubiera hecho quizás hoy no tendría todos los líos que tiene pero bueno en la vida todos nos equivocamos y él se ha equivocado mucho yo las presiones las presiones a mí no me afectan casi nunca a ver yo dije yo dije que hasta que yo no cuando yo acabé la asamblea que aquella asamblea fue muy turbulenta solo al salir a mí me cogían a hacer unas declaraciones pero en caliente y en aquel momento pensando tú en aquel momento piensas en la persona no en todo en todo lo que había pasado ni en todo lo que era la persona y en aquel momento yo era incapaz de matar a los señor Rubiales al día siguiente después de tener una reunión con mi junta directiva y hablar de todo lo que pasó en aquel momento es cuando pero fue al día siguiente mismo y no por presiones de nadie porque entendimos que se tenía que pedir la dimisión del señor Rubiales y así mismo lo hicimos si la asamblea fue el viernes el sábado por la mañana salía una nota de la Federación Catalana pidiendo la dimisión del señor Rubiales igual que el Fútbol Cup Barcelona que al día siguiente también sacó una nota pidiendo la dimisión del señor Rubiales es que no me arrepiento porque yo soy persona y en la vida yo entiendo que hay momentos que tienes que ser agradecido y el señor Rubiales hasta aquel momento con Cataluña había sido una persona yo creo que en más de una ocasión había ayudado a la Federación Catalana en muchos de los temas y la vida tú no puedes ir o sea puedes ir matando de primeras a primeras cuando tú lo tienes claro es cuando realmente luego en frío tú piensas cómo está la situación lo que hizo el señor Rubiales y entendimos pues que teníamos que pedir la dimisión como lo pidió pues la mayoría de las territoriales no el gobierno el gobierno es el gobierno catalán es es soberano él tiene la libertad de pedir lo que él creía que tiene que pedir pero lo que a mí realmente no me supo mal que lo hiciera a mí lo que me supo mal es que todavía hoy nadie me ha venido a explicar el porqué pedían mi dimisión todavía hoy nadie me ha venido a explicar y me ha dicho el porqué pedían mi dimisión si era porque en aquel momento vendía porque estábamos en periodo electoral si en este momento esto vendía era un producto que vendía pues lo puedo entender pero si no realmente no entiendo nada pero bueno en política tampoco quiero entender nada que no es no es mi trabajo este no nunca no, no, nunca si nosotros hubiéramos sospechado que se hacían irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol evidentemente como es en Cataluña nosotros no estamos al lado de nadie que pueda ser corrupto la corrupción a mí yo personalmente yo la detesto no quiero corrupción y nosotros ni en Cataluña hay corrupción y si hubiera yo sospechado en cualquier momento que pudiera haber habido corrupción en la Federación Española o hubiera dimitido o hubiera o hubiera alzado la voz contra esta corrupción Rubiales se equivocó muchísimo o sea a ver como presidente de la Real Federación Española de Fútbol pasó de un presupuesto anual que el señor Villar lo tenía en 160 millones de euros él en cuatro años pasó a un presupuesto de 410 millones de euros esto en cuanto a dice en cuanto a presidente en cuanto al trabajo creo que es un presidente que ha hecho un buen trabajo en cuanto a todo lo que pasó con la selección de fútbol primerino esto fue unas equivocaciones constantes una detrás de la otra sin que nadie la haya podido haberlo parado porque estuvo durante una semana equivocándose a diario a diario y solo faltó el colofón final que fue la famosa asamblea lo que sí lo que sí está muy claro es que la Federación Española pasó de 160 millones a 410 millones y esto no lo digo yo esto lo dicen los números que este señor ahora se está investigando se está investigando que hay contratos que él tenía comisiones que hay contratos que tenía él estaba inmerso en sociedades extrañas dentro de los contratos todo esto pues realmente si esto es así esto es cese inmediato esto es cese inmediato por lo tanto que es lo que he dicho yo si yo estando en la española sospecho que pueda haber cualquier atismo de este tipo yo soy primero que o dimito o tengo que alzar la voz en frente de la corrupción no puedo admitirlo por lo tanto esto sí que realmente es condenable y es un tema que hay que condenarlo la corrupción en las sociedades porque no olvidemos que en Cataluña administramos el dinero de todos los clubes de Cataluña pero es que en España administramos el dinero de todo el fútbol español por lo tanto entiendo que que esto no tiene que tener ningún tipo de respeto ni de perdón bueno en verano nosotros en la famosa asamblea en la famosa asamblea antes de la famosa no perdona en la reunión previa a la famosa asamblea que tuvimos que os he dicho antes que allí se nos comentó que que iba a ser el señor Rocha el sucesor del señor Rubiales allí los otros éramos cinco vicepresidentes los otros cuatro vicepresidentes quedamos cesados allí en aquel momento ya o sea automáticamente antes de la asamblea a ver esto es potestad del presidente esto lo hizo allí para que quedara solo un presidente que era el que él había decidido que fuera un vicepresidente que él decidió que sería el que lo sustituyera así fue y se bajó a la asamblea y que y pasamos de una asamblea que puede haber sido una asamblea pues de más disculpas y una asamblea de de dimisión pues a una asamblea de no dimisión y una asamblea pues que que solo faltaba que pegara una bomba y que explotara todo aquí es donde realmente nos sentimos engañados no yo todos los presidentes de territorial porque Rubial le excesó prácticamente afirmando que él iba a dimitir que él iba a dimitir sí 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 sucese estaba justificado a nivel con su dimisión ¿no? como cortara ahí para que no hubiera ninguna guerra para que no hubiera ninguna guerra interna en la hora de la sucesión que iba a ser al cabo de nada ¿por qué elige Rocha? era el vicepresidente más antiguo que había en aquel momento es el más antiguo que había en aquel momento y yo os digo la verdad yo creo que Pedro Rocha es un buen perfil una persona que seria no es de una federación grande porque los de las federaciones grandes tenemos demasiado tenemos muchísimo trabajo en nuestra en nuestra propia federación y los de las federaciones pequeñas se pueden dedicar mucho más en este en este tiempo que en principio tiene que ser un tiempo de transición y en definitiva pues yo creo que fue creo que fue por eso porque tampoco se nos dijo el por qué el señor Galán es un señor que no es de ahora hace ya creo que con Villar ya también también ponía denuncias o sea este señor sistemáticamente es un señor que pone denuncias sistemáticamente el señor Galán tiene las escuelas CENAFE que imparte títulos federativos bueno títulos no son federativos títulos de entrenadores y ese señor si nosotros queremos que se acaben los problemas sabemos la fórmula para que se acaben los problemas y se acaben las denuncias es dejarle impartir los títulos UEFA y los títulos FIFA pero claro la federación esto no lo va a permitir como no lo va a permitir ese señor va a morir haciendo denuncias pues que la saca a mí que haga lo que quiera tampoco gana ninguna a ver Carlos Herrera y Eva Parera por qué no son libres de presentarse a la a la elección de presidente de la Federación Española de fútbol estamos en un país democrático se puede todo el mundo es libre de presentarse tiene la libertad de presentarse siempre y cuando tengan los avales suficientes para poderse presentar creo que lo conseguirán creo que no pero bueno pero que ellos son libres de presentarse hay los que hay si Pedro Rocha presenta más de 100 poco margen queda si los consiguen encantado de la vida o sea que yo de verdad no tengo nada nada absolutamente nada ni contra Eva Parera ni contra el señor Carlos Herrera de verdad al contrario Carlos Herrera es un tío muy simpático además de verdad es un tío súper agradable si yo creo creo que si este es el primer paso para hacer un segundo paso que sería elecciones de cuatro años de todas formas faltan cinco meses o faltan cuatro no entre cinco cinco o seis meses y yo creo que el de ahora es el primer paso para hacer el segundo pero en cinco o seis meses pueden pasar muchas cosas el fútbol español hemos tenido un problema en los últimos años que yo entiendo que es un problema y grave que es que tanto la Liga de Fútbol Profesional como la Federación Española de Fútbol han estado los últimos seis años a la Greña a la Greña interponiéndose denuncias constantemente unos contra los otros y los otros contra los buenos y esto no beneficia en nada al fútbol español lo que sí os puedo asegurar que en este momento hoy la Liga de Fútbol Profesional está alineada con la Federación Española de Fútbol y con Pedro Rocha esto os lo garantizo yo o sea ya se unirán entre Tebas y Pedro Rocha sí hoy os lo puedo garantizar yo que es así esto no creo que se rompa porque esto será seguro que será muy beneficioso para el fútbol español tanto para la Liga como para la Federación Española de Fútbol el fútbol en general nosotros como Federación Catalana somos la número uno de España somos los que más licencias tenemos somos los que más clubes tenemos somos los que más equipos tenemos y por lo tanto aquí en Cataluña tenemos mucho pero mucho que hacer mucho seguiremos trabajando para el fútbol catalán hemos mejorado muchísimo los últimos años hemos avanzado mucho en los últimos años y seguiremos el camino que nos trazamos hace seis años y seguiremos el camino ese y os aseguro que en el fútbol catalán no tiene que ver ningún tipo de problema en los próximos tres años y en el fútbol español auguro una buena perspectiva con Pedro Rocha a ver cuando el Barça le va bien a la Federación Catalana le va bien o sea a ver el Barça es nuestro primer club de Cataluña pero nosotros o sea es el primer club de Cataluña y queremos lo mejor para el Barça que porque si queremos lo mejor para el Barça tendremos lo mejor para Cataluña y esto que nadie lo olvide aunque hay los clubes que no son el Barça ni son el Girona ni son el Español hay clubes que están por debajo que que tienen muchos seguidores yo soy uno de ellos de un club que no es no es un club grande pero entiendo que para mí es el más grande de todos y por lo tanto Sabadell lo puede decir Sabadell por lo tanto este club para mí pues sigue siendo el mejor pues el mejor que hay el fútbol lo bueno del fútbol es la pasión y la pasión a unos colores y a una camiseta y a un escudo no a ver lo que sí le aseguro mira ahora voy a hacer un acto de ahora voy a hacer un acto que no acostumbro a hacer ¿eh? ¿qué carnets ¿qué carnets hay aquí? en Cataluña parece que los que no los que no somos del Barça somos catalanes de segunda yo creo que no es así en Cataluña puede ser del Sabadell y ser catalán de primera igual que el socio del Barça creo por lo tanto lo que pasa que bueno yo entiendo que el Barça vende muchísimo es el mejor club de Cataluña yo diría que incluso los mejores de España o el mejor de España y por lo tanto todo lo que sea bueno para el Barça será bueno para el Cataluña y para la Federación Catalana de Fútbol pero eso no deja que haya otros clubes que que merezcan pues a lo mejor mi respeto y lo que sea y uno de ellos es el Sabadell que es mi club de toda la vida pues puede ganarla ¿por qué no? de momento están cuartos si el Barça es capaz de eliminar a Paris Saint Germain yo creo que tiene muchas muchas posibilidades de llegar a la final y en la final a partido único puede pasar de todo la primera federación a la cual yo soy el presidente de esta federación de esta categoría es una categoría que yo entiendo que es viable ¿por qué es viable? si una categoría es viable o no es viable depende de cada club depende de cada club o sea cuando los clubes entendamos y esto se lo digo yo por experiencia yo he sido presidente de club yo he sido presidente de club cuando entendamos cuando entiendan los presidentes de club que su club tiene que hacer presupuestos a relación de lo que generan entonces serán viables este año ya va en serio contra la economía de la primera federación y yo le puedo decir que hay clubes que están haciendo unos presupuestos que son imposibles que los puedan cumplir no, no creo no creo porque al final la mayoría de clubes de primera federación ya son ciudades anónimas esto se está trabajando para coger el mismo el mismo sistema que la liga pero de momento no está o sea se está trabajando pero todavía no está establecido pero lo que no puede ser es que los clubes se gasten lo que no generan porque esto llega un momento que te lleva a desaparición ¿qué pasa con las edades anónimas? que bueno mientras haygan accionistas que cuando hay pérdidas pongan dinero aquí aquí paz y hay gloria pero hay clubes que es que ni los accionistas quieren poner dinero y luego pasa lo que pasa ya digo la primera federación lo que no puede hacer los clubes que están en primera federación creerse que la papá federación les va a sacar del problema de que ellos se han gastado más de la cuenta no la federación tiene los recursos que tiene da los recursos que puede dar y a partir de aquí son ellos que tienen que hacer el presupuesto de acuerdo con lo que generan no no pero es que ya llevamos tres años y de momento no es que sea no es que sea la federación es que no hay nadie que quieran que sea atractiva la primera federación bueno porque yo les voy a decir una cosa ahora en el fútbol profesional la primera división es atractiva la segunda división ya es deficitaria en las televisiones no la quieren pregúntenle a la liga de fútbol personal y al señor Tebas que la segunda división la incluyen en el paquete de la primera división porque si no no tendría no tendría no habría ninguna plataforma que sí seguramente habría plataforma que la querrían pero con unas cantidades vamos a hablar de que la segunda división o sea la primera división es un paquete la segunda es otro paquete y el señor Tebas que ha hecho coger primera y segunda división y hacer un paquete de las dos con buen criterio ¿por qué? porque de esta forma más o menos valoriza valoriza la segunda división pero es que si la primera división fuera por libre ni mucho menos llegarían a las cantidades que están cobrando la segunda división a ver esto es lo que a mí como presidente de la primera federación me gustaría proponer no se ha propuesto hasta este momento porque estamos en comisión gestora y esto hay que aprobarlo cuando haya un presidente y una junta directiva pero vaya mi propuesta no era solamente esta sino que era una serie de 6 o 7 o 8 propuestas que creo que eran todas buenas para los clubes todas o sea todas eran favorables a los clubes ninguna en contra y que vaya que lo habían aceptado de buen grado todos y lo del césped artificial era una de ellas a ver yo entiendo que el césped natural está muy bien es el césped que todos nos gusta ver fútbol en césped natural pero hoy vamos a empezar a pensar que hay un club que juega a la Champions que la juega con césped artificial no un césped artificial cualquiera John Boyce es un césped artificial está homologado por UEFA sin tener rayas pintadas que no sean las del fútbol 11 con unas medidas determinadas no cualquier medida es buena y este césped artificial está homologado por UEFA este césped artificial pasa cada año una empresa a auditar en qué condiciones está este césped son césped que duran pues 7 o 8 años a ver si UEFA permite esto en Champions ¿por qué nosotros no podemos permitir en Primera Federación y dar una opción más porque hay campos de Primera Federación que son hierba natural pero son campos de patatas no son campos de fútbol por lo tanto yo no sé hasta cierto punto qué es mejor si jugar en condiciones que se pueda jugar a fútbol o jugar como si juegan en algún que otro campo de Primera Federación por lo tanto entiendo que hay unas medidas y que las medidas los que estamos dirigiendo el fútbol español estamos para mejorar no para para empeorar y creo que esto es mejorar dar opciones una opción más porque si tú le das una segunda opción te dicen que el campo es de hierba natural y que hemos obligado y ahí está no 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 o está en condiciones si no juega en cierre artificial y si quieres jugar en cierre natural lo tienes que tener en condiciones pero tú puedes obligar cuando has dado la segunda opción si no hay una segunda opción muchas veces tienes que mirar tienes que mirar para otro lado pues a ver si algún día puedo tener tranquilidad en esta casa hace cinco años que todos son problemas pero bueno que el que no los busco soy yo seguro además he tomado una determinación que no voy a presentar ni una sola querella más contra nadie estoy harto de las querellas de las denuncias estoy harto si lo hacen contra mí que lo hagan que me da lo mismo pero yo se ha acabado no voy a presentar ni una sola querella más a nadie de las denuncias